¿Cómo está viviendo también la ciudad de Barcelona? Todo este debate en torno a los CDR, por ejemplo. ¿Usted qué es? Bueno, ayer el juez puso en libertad a la detenida, Tamara Carrasco, no por terrorismo, pero hay quien dice que es terrorismo, hay quien dice que es violencia y hay quien dice que son desórdenes públicos. ¿Cómo lo definiría la actuación de los CDR la alcaldesa de Barcelona? Pues son protestas que se están produciendo en toda Cataluña, protestas que algunas se hacen bajo el nombre de CDR, otras se hacen bajo otros nombres, pero son protestas que no son violentas y son diferentes tipos de acciones no violentas que se han hecho en muchísimas otras manifestaciones, en muchísimas otras ocasiones. Y todo el mundo que vive en Cataluña tiene clarísimo que en las calles de Cataluña afortunadamente no hay violencia y por supuesto no hay terrorismo. Es más, le tengo que decir que como alcaldesa de la ciudad de Barcelona me ofende mucho que se banalice con el tema del terrorismo cuando justo el mes de agosto en Barcelona sí que hemos sufrido el terrorismo, el terrorismo de verdad que ha causado 15 personas muertas y más de 100 personas heridas y un golpe durísimo a la ciudad, por lo que realmente fue un acto de terrorismo. Entonces, banalizar el terrorismo y a cualquier cosa con la que se discrepa políticamente, como suele hacer el Partido Popular, que cuando a alguien le cae mal o no le gusta o le cuestiona, entonces inmediatamente saca el terrorismo en la conversación. Se les pregunta por el máster de Cifuentes y te contestan con el terrorismo en Cataluña. No solo es inmoral, sino que es una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos, porque evidentemente, le digo, eso no cuela. En Cataluña todo el mundo sabe que afortunadamente no hay violencia en las calles y no hay terrorismo. Podrá haber discrepancias políticas, podrán haber acciones en las calles que puedan ser más o menos molestas, pero como ha sucedido por muchos otros temas, que en democracia sucede eso, que cuando hay malestar, el malestar se expresa en forma de protestar ciudadanos. La gente que ve las imágenes en la ciudad de Barcelona de manifestaciones lanzándole piedras o botes a los Mossos de escuadra, de cortando el tráfico, de ocupando las calles, de cortando los peajes, de quemando neumáticos en las autovías o en las autopistas. La gente puede pensar, hombre, esto no es un pasatiempos. Insisto, o sea, se pueden compartir más o menos. O sea, yo puedo no compartir las acciones que se hagan cortando unas carreteras, pueden no parecerme bien, pero no se puede decir que eso sea violencia, porque además, insisto, son tipos de acciones que se han hecho en multitud de ocasiones en Cataluña y en toda España y en Europa y en el mundo por muchísimos temas diferentes. O sea, este tipo de acciones no han surgido ahora porque esté la cuestión catalana y la situación de confrontación con el Estado. Es que es mentira, es que han habido otros momentos en los donde la ciudad de Barcelona, en Cataluña y en toda España han habido manifestaciones incluso mucho más duras y con situaciones mucho más difíciles. O sea, aquí la situación de violencia que hemos sufrido, asociado al tema del conflicto, realmente la situación máxima de violencia que hemos vivido fueron las cargas policiales del 1 de octubre cuando el gobierno del Estado se escondió de forma cobarde detrás de miles de policías y los envió a cargar contra gente pacífica e indefensa que intentaba depositar su voto en unas urnas que estaban dentro de escuelas y asaltaron las escuelas. Esos fueron actos realmente de violencia y así lo vivimos aquí en Cataluña como un acto de violencia generalizado y por eso lo denunciamos. Insisto, luego hay protestas en la calle que las podrás compartir o no, que algunas serán más molestas o menos, pero como se ha producido por muchos otros temas no hay violencia en Cataluña, no hay terrorismo en Cataluña. El terrorismo lo sufrimos en Barcelona el pasado mes de agosto y fue muy doloroso y me parece que la mínima decencia exige ser muy escrupulosos con la banalización del terrorismo y evitar, porque incluso ofende a las víctimas del terrorismo y a mí eso me lo han dicho víctimas del terrorismo, que ofende profundamente cuando la palabra terrorismo se utiliza de forma política para intentar criminalizar al adversario y se banaliza algo que en realidad es muy muy grave y es una realidad actual en muchas partes del mundo. Alcaldesa, he visto muchas críticas estos últimos días en algunos medios de comunicación de sus rivales políticos diciendo la demostración de que no hay proyecto de ciudad o que el proyecto de ciudad de Ada Colau no tiene apoyos suficientes. La multiconsulta no sale, el tranvía no sale. ¿Qué les dice? Bueno, en Barcelona, afortunadamente, cada semana tenemos buenas noticias y muchísimos acuerdos y de hecho, últimamente, hemos celebrado esta misma semana hemos tenido dos grandes acuerdos de ciudad. Empezamos la semana con un gran acuerdo para una gran estrategia para combatir las desigualdades y por la inclusión social donde participaban todos los partidos políticos y han participado más de 700 entidades sociales de toda la ciudad para hacer una estrategia de ciudad y combatir la desigualdad. Y ayer mismo hacíamos otro gran acuerdo para desencallar el plan urbanístico asociado a la remodelación del Camp Nou con el FC Barcelona pero donde también acabaron participando la casi totalidad de los grupos municipales después de haber estado por parte del Ayuntamiento y el Barça trabajando más de dos años y hemos desencallado algo, como en otras ocasiones, que varios alcaldes anteriores lo habían intentado y no lo habían conseguido y en este mandato ha sido posible. Es el caso del Barça y es el caso de muchos otros acuerdos de ciudad de recuperar la modelo, por ejemplo, esa cárcel que teníamos en el centro de la ciudad y ahora ya está abierta la ciudadanía y serán equipamientos y zona verde. Estamos haciendo muchísimas cosas que estaban encalladas y que gracias a grandes acuerdos con el puerto de Barcelona, con Englorias, en La Sagrera que se ha vuelto a reactivar finalmente por un acuerdo con Fomento, o sea, que se están reactivando muchísimas cosas que llevaban décadas encalladas. Lo que sí que ha pasado esta semana y es muy grave es el tema de la multiconsulta a la que hacía referencia que en realidad ha sido un bloqueo político en toda regla, o sea, ha triunfado el partidismo más casposo, el partidismo que prioriza los intereses de partido y electoralismo y el desgastar al gobierno y el tumbar cosas en este caso a costa de alinearse con una multinacional que ha estado intentando impedir que consultemos a la ciudadanía sobre la gestión pública del agua. Entonces hay una gran compañía que es Ackbar que ha puesto todo su arsenal de abogados, ha puesto publicidad en todos los medios de comunicación para intentar impedir que esta consulta ciudadana se pueda hacer. Una consulta para la que hay un reglamento de participación ciudadana que da plena legalidad pero en el ayuntamiento no votaba la empresa Ackbar y son el resto de partidos los que han dicho no. Ellos son el resto de partidos independentistas también han dicho no. Eso es lo grave que la multinacional ha encontrado en los partidos políticos en la casi totalidad y hay que decir que tanto de izquierda como es el caso de la CUP que yo todavía me cuesta de entender ese voto contrario como los votos de derecha del Partido Popular de Ciudadanos pero también del PDCAT el PDCAT por ejemplo que ha hecho la declaración unilateral de independencia y que ha hecho tantos llamados a la democracia y al protagonismo ciudadano en los últimos tiempos y ha votado en contra de iniciativas ciudadanas porque lo que se votaba la multiconsulta no eran propuestas de nuestro gobierno eran iniciativas de los ciudadanos que por primera vez gracias a un reglamento de participación muy pionero y novedoso podían llevar propuestas al plenario para hacer una consulta a la ciudadanía sin tener que pasar por un partido político ese era el gran salto democrático que propone esta multiconsulta hecha con un reglamento de participación que han aprobado todos los grupos municipales y sin embargo en el último momento varios partidos como el Partido Socialista o como el PDCAT cambiaron su voto en parte por las presiones de Ackbar que insisto han puesto mucho dinero en abogados en publicidad para intentar evitar esta consulta y lo triste es que los partidos políticos cedan a esas presiones y acaben impidiendo que la ciudadanía que ha recogido miles y miles de firmas porque estamos hablando de decenas de miles de firmas para poder hacer esta consulta pues que esta consulta se vea bloqueada por la acción partidista por un lado de bloquear el gobierno de la ciudad como sea a costa de lo que sea y por otro lado por ceder a las presiones de una multinacional que cuestiona la soberanía municipal y que cuestiona que podamos consultar a nuestros ciudadanos pero evidentemente esto no se ha acabado aquí o sea han votado en contra pero esta no es la última palabra nosotros vamos a seguir defendiendo esta multiconsulta y no nos vamos a dejar intimidar ni por los abogados de una multinacional ni por los intereses partidistas de unos partidos que solo piensan en desgastar al gobierno antes que en dar la palabra a los ciudadanos nosotros estamos aquí para cambiar las formas de hacer política y seguiremos defendiendo que se pueda hablar de gestión pública del agua y seguiremos defendiendo que se pueda consultar a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan la última palabra Alcaldesa le tengo que preguntar por una de las polémicas de las últimas semanas hablando de las formas de hacer política Cristina Cifuentes no dimite le han pillado con el máster falso oí el ministro de justicia decir algo así como bueno tampoco tiene tanta trascendencia ¿cómo lo ve usted? pues que tiene mucha trascendencia y que no nos podemos acostumbrar a esta forma política donde no es solo que mientan que desgraciadamente en el partido popular pues lo estamos viendo muy habitualmente sino que mienten con la tranquilidad de creerse impunes lo que más escandaliza de este asunto como de otros asuntos que han salpicado regularmente al partido popular es que no solo mienten no solo engañan no solo roban no solo defraudan sino que encima se sienten impunes y salen con toda la arrogancia del mundo sabiendo que hay un montón de gente que se deja todos los ahorros familiares para poder tener un máster como esto que hay gente estudiando y trabajando al mismo tiempo para poderse pagar esos estudios o sea le faltan el respeto a millones de ciudadanos que tienen que hacer grandes esfuerzos para conseguir sus estudios para darle un porvenir mejor a sus hijos y esta gente hace lo que les da la gana mienten estafan y encima se creen impunes porque evidentemente esto un cargo público con un escándalo de este tipo en un país europeo con una democracia consolidada hubiera dimitido inmediatamente yo recuerdo que hace poco hubieron casos creo que fue en Alemania de alguna ministra que se le había encontrado que en su currículum había puesto alguna cosa que no era cierta y dimitió inmediatamente y en cambio al Partido Popular le van saliendo casos de corrupción le van saliendo mentiras le van saliendo fraudes y aquí no dimite nadie y eso no se puede aceptar o sea la democracia saludable evidentemente a un cargo público se puede entender que se equivoque o que no puede hacer todo lo que ha prometido porque ha tenido dificultades pero no se le puede admitir que mienta a la ciudadanía porque si le miente a la ciudadanía de esta manera con el máster le puede mentir sobre muchas otras cosas y a un cargo público hay que exigirle siempre la verdad por encima de cualquier otra cosa y no puede ser que la ciudadanía esté con montón de dificultades intentando salir adelante y que tenga pues a cargos públicos como la señora Cifuentes mintiendo estafando y encima bunkerizada en sus privilegios y llegándose a dimitir eso no es aceptable y por lo tanto esta señora tarde o temprano tendrá que dimitir alcaldesa de Barcelona gracias alcaldesa un abrazo gracias suerte un abrazo